El director nacional de la Policía General, Henry Sanabria, atendió los requerimientos presentados por el alcalde de Barranca Bermeja para enfrentar el tema de aumento de homicidios en el distrito. Entre las responsabilidades asumidas por el general Sanabria está enviar un grupo especializado contra el homicidio y el narcotráfico, aumentar las unidades en los cuadrantes y puestos de control constante en puntos estratégicos. El alcalde de Barranca Bermeja solicitó que el general Sanabria evaluara personalmente los resultados de estos compromisos y agradeció el haber atendido al llamado. Muchas gracias al director de la Policía, al general Sanabria, porque con esta reunión hemos podido tener la intervención de un grupo especializado que vamos a tener en Barranca Bermeja en los próximos días para enfrentar los temas de homicidio, el fortalecimiento del talento humano y enfrentar las joyas y toda la situación que hay alrededor del microtráfico. Muchísimas gracias general, le agradezco mucho por esta reunión, al senador Gustavo Moreno, a nuestro subsecretario de Seguridad Ciudad. Nosotros, alcalde, daremos presencia en la ciudad de Barranca Bermeja en los próximos días con un equipo especial de la Policía Nacional, perfecto de contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad y convivencia en este zona. Se esperan las próximas semanas la visita del general Sanabria en Barranca Bermeja, además de ver resultados contundentes en el distrito con el respaldo de la comunidad.